tenemos un toyota prius hybrid 2012 como borrar la luz del maintenance del mantenimiento tenemos el volante acá el botón de encendido y apagado acá aunque está el trip buscamos hasta donde desaparezca lo ponemos en la y el botón de millas y kilómetros lo mantenemos presionado y apagamos el vehículo lo volvemos a encender y vemos y hasta haciéndole reset la luz a la computadora ok es todo una vez se apague y está reseteada nuestra luz del mantenimiento en este prius